Si tú sientes en la sangre de tus penas La nostalgia del cariño que te di Pues recuerda que en mi vida tú eras dueña Y perdiste porque lo quisiste así Hoy recuerdas los momentos tan bonitos Que pasamos disfrutando nuestro amor Solo quedan en tu alma cicatrices De momentos de dicha y pasión Te están matando los años Ya perdiste el esplendor Ahora vives recordando Que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste Hoy los quieres recordar Momentos que tú viviste Y que nunca volverán ¡Suscríbete al canal! Son los años que te acaban lentamente Es muy triste y no lo puedes remediar Te das cuenta que has perdido de repente Todo aquello que en ti solía mirar Si tú sientes en la sangre de tus penas La nostalgia del cariño que te di Pues recuerda que en mi vida tú eras dueña Y perdiste porque lo hiciste así Te están matando los años Ya perdiste el esplendor Ahora vives recordando Que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste Hoy los quieres recordar Momentos que tú viviste Y que nunca volverán Esto es Simba Musical Ay hombre Esto Vamos a ver ¡Suscríbete al canal!